Todos perseguimos el mismo objetivo, aprender y enseñar de la mejor manera posible. Y para que eso suceda, debemos perseguir ese objetivo que todos tenemos en común, sin detenernos en las diferencias que nos separan todos los días. Es tiempo de curar viejas heridas y de superar los abismos que nos dividen. Y construir entre todos una universidad de excelente prestigio, confiable y con gente que tire toda para el mismo lado. Una universidad que siempre acepte desafíos y que no se quede en el pasado. Porque si no cambia, significa que algo mal estamos haciendo. Todo el tiempo hay que renovar saberes y dejarse enseñar. No cerrarse a una sola idea y escuchar a los que piensan o opinan distinto. Ya que eso nos hace mucho más ricos y ver los problemas desde distintos ángulos para ayudarnos a encontrar las mejores soluciones. Entonces vuelvo a citar a José Larralde, que dice que cuanto más cosas se saben, más quedan por aprender. La ayuda que da el saber termina lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina el anochecer. Quiero que todos entendamos que no somos dueños de ninguna verdad y que el resentimiento que se gesta por varias discusiones, por pensar distinto, por fanatizarse con una sola idea, es lo mismo que tomar un veneno y esperar a que mate a nuestros enemigos. Y que si entre todos construimos, vamos a pasar por usted en la universidad en paz, trabajando juntos para ser mejores profesionales y personas, vamos a lograr que las guerras internas que nos dividen y que nos afectan, terminen. Vamos a poder estar tranquilos sabiendo que entre todos hacemos de la Universidad Nacional de Río Cuarto una institución pujante por innovarse día a día y prestigiosa por perseguir el objetivo de enseñar todo lo que se sepa, y no un lugar en el que viejas ofensas o distintas ideologías gesten profesionales inexpertos o carentes de entusiasmo. ¡Gracias!